El cosmos Entendemos por cosmos al universo total, al espacio exterior de la Tierra. Los astronautas viajaron por el cosmos, decimos. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo. Tenemos que saber que el universo está formado por millones de universos, regido cada uno por leyes electrofisicoquímicas individuales y propias, distintas de las leyes que rigen nuestro universo, y que ni siquiera columbramos. Observaciones astronómicas explican que el universo tiene una edad de 13.000 millones de años y por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión. Comenzó todo en el Big Bang. En aquel momento toda la materia y energía del universo estaba concentrada en una pelotica minúscula de densidad infinita. Una vez esa pelotica estalló en el Big Bang, empezó a expandirse la materia y continúa haciéndolo aún. El universo conocido está formado por galaxias de muchas formas, como podemos apreciarlo en la diapositiva. Las galaxias forman constelaciones. Las constelaciones son conjuntos de estrellas que tienen una forma y características especiales. Uniendo con líneas las estrellas de una constelación, tenemos figuras de animales o símbolos que representan personales míticos. Sobre las constelaciones armaron el Zodíaco y sobre él Astrologías y Horóscopo. Las constelaciones del Zodíaco son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Una galaxia es un conjunto de estrellas y restos estelares unidos por la gravedad. Giran todos alrededor de su centro. Se han fotografiado galaxias distantes de la Tierra 10 y 13.000 millones de años luz. El sistema solar forma parte de la llamada Vía Láctea a unos 25.000 años luz de su centro. La Vía Láctea tiene diámetro de 100.000 millones de años luz y está formada por 100.000 millones de estrellas. Las galaxias más notables que se conocen son Andrómeda, la Serte, Centauro, la de los ojos, el girasol, el sombrero, el triángulo, el remolino, las nubes de Magallanes, Leo y la Vía Láctea. Nuestro sistema solar ubicado en la Vía Láctea tiene nueve planetas que giran alrededor del Sol Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, aun cuando a este le niegan su calidad de planeta. Miremoslos uno por uno. este es el Sol Mercurio, Venus, la Tierra con su Luna, la Luna de la Tierra. Este es Marte, el planeta rojo y este es Júpiter Saturno, el de los anillos, Urano, Neptuno, Plutón. Una nebulosa es una nube interestelar de polvo o gas. Son regiones gaseosas que se hallan en la vecindad de las estrellas. Un ejemplo sería la nebulosa del esquimal. Con la nebulosa del esquimal tenemos la nebulosa de la roseta, la nebulosa de la rosa, la nebulosa esmeralda, las galaxias con acumulaciones enormes de estrellas. He aquí un tumultuoso nacimiento de galaxias. Esta es una galaxia de gran energía. Y aquí vemos varias formas de galaxias. Hay galaxias en espiral como esta otra y esta también es en espiral. Dos galaxias espirales en interacción. Galaxias irregulares Este es un choque de galaxias. Galaxias en colisión Triple colisión de galaxias Este es la galaxia de Andrómeda La galaxia del sombrero La galaxia del remolino La galaxia de la rueda de carro La galaxia NGC 4603 A 108 millones de años luz de la Tierra Galaxia M100 La galaxia M74 Y aquí se contienen 100.000 galaxias Estos son cúmulos de estrellas Estos son cúmulos de estrellas La constelación de Virgo La constelación del águila La nebulosa del ojo de Dios Lo mismo que esta Y que esta también El huevo frito ¿Será este también el huevo frito? El cosmos sigue girando Y expandiéndose en evolución Admirable y eterna Sabio diseño de la mente primordial Y nosotros los humanos Evolucionamos a la par que él Somos del cosmos El cosmos Parte del cosmos Muchísimo que decir Pero más grande es la ignorancia Miremos unas diapositivas más Que nos llenarán de asombro Como esta belleza cósmica de Andrómeda Y un agujero negro Y una nube de estrellas La nebulosa de Carina Un cometa Otra nebulosa fantástica Rojos y naranjas Una estrella Gran energía Una galaxia Otra galaxia Otra galaxia Y nueva galaxia Una nebulosa Polvo de estrellas Una nebulosa Energía y materia Antimateria Y antienergía Este es un planetoide Y este es un pulsar Un pulsar es una estrella de neutrones Que emite radiación periódica Los pulsares poseen un intenso campo magnético Que induce la emisión de estos pulsos De radiación electromagnética A intervalos regulares Relacionados con el periodo de rotación del objeto Uno de los misterios del cosmos Y esencial Sin él nada habría Y este es un cuásar Una fuente de radio cuasi estelar Es un muy enérgico y distante núcleo galáctico activo Los cuásares Los cuásares son muy luminosos Y se identifican por primera vez Como de alto corrimiento Al rojo De las fuentes de energía electromagnética Incluyendo las ondas de radio y luz visible Que eran puntual Similares a estrellas Y no por fuentes extendidas Similares a las galaxias ¿Qué misterio? No acabamos de comprender Este es un cuásar ¿Un cuásar? ¿Un cuásar? ¿Un cuásar? ¿Y qué bello cuásar? ¿Un cuásar? ¿Y este es un agujero negro? ¿Un agujero negro? ¿Qué misterio? ¿Es una región finita del espacio En cuyo interior existe una concentración de masa tal Que genera un campo gravitatorio tan grande Que ninguna partícula material Ni siquiera la luz Puede escapar de allí Se traga lo que coge Un agujero negro ¿Materia y energía? ¿Antimateria? ¿Antienergía? La antimateria Es la extensión del concepto de antipartícula a la materia Está compuesta de antipartículas Mientras que la materia se compone de partículas El contacto entre materia y antimateria Produce la aniquilación mutua No la destrucción Es una transformación Es un tema espinoso Difícil Híspido Que se sale de mi alcance Y aquí está el cosmos La fuerza y la energía La luz y la belleza Concentrado En un misterio muy grande Producto de la mente infinita y eterna El cosmos El cosmos